¿Te acuerdas de Chimuelo, el furia nocturna de cómo entrenar a tu dragón? ¿Dragona, la pareja de burro en Shrek? ¿O Mushu, el dragón rojo, guardián y protector de Mulan? Todos tienen algo en común, son dragones. Pero, ¿qué sabemos de estos seres? Son animales fantásticos que habitan mundos imaginarios. Son enormes, tienen colmillos y escamas. Algunos tienen alas y otros no. Aparecen a lo largo de los siglos en las leyendas de los cinco continentes. Por ejemplo, los dragones chinos de la buena suerte o el dios de la vida, Quetzalcóatl, al que adoraban mayas y aztecas y se representa como una serpiente alada. ¿Existen hoy en día los dragones? Hay algunas especies animales que reciben el nombre de dragón, y varias de ellas se parecen a la imagen que tenemos de un dragón de fantasía. Como el dragón de cómodo, el dragón volador, el dragón cornudo, y hasta hay dragones en el cielo, pues existe una constelación llamada Draco. Situada entre la osa mayor y la osa menor. Fantástico, ¿verdad?